Esa sí es como un poquito más loquita. Bueno, en mi casa también, por muchos años en esa misma casa, se escuchaban que una chica pasaba diario a la misma hora, entre tres y yo estaba también igual, niña, muchacha, o sea, adolescente, niña y adolescente. Yo escuchaba que ella pasaba, yo primero la escuchaba que pasaba por fuera de mi casa, como estaba en la esquina, yo escuchaba que caminaba la chica, pues los tacones escuchaban, unos tacones, que caminaban alrededor de la casa, iban y venían. Entonces, pues yo me quedaba como que, ay, pues, ¿quién pasa a esta hora de la noche, verdad? O sea, ¿quién podría ser a la hora de la noche? Entonces, hubo una vez que mis hermanos, mi hermano se juntó con su esposa, entonces mi cuarto donde yo estaba, se lo dieron a él, y yo me tuve que ir como al siguiente cuarto, pero me quedaba en el sillón. Entonces, esa noche, volví a escuchar a la chica, pero no la escuchaba hacia afuera, ahora era en el pasillo de donde les cuento que era el pasillo largo, la chica que pasaba de un lado del patio hacia la puerta, y entonces de la puerta hacia el patio. Pero vaya, ¿tu viste a la chica o nomás escuchaba los tacones? No, lo escuchaba en la noche, le escuchaba que pasaba. Entonces, esa vez que la escuché, ¿qué pasó? Luego, luego abría, o sea, era como una cortina la que traspasaba, o sea, lo que tapaba pues al pasillo del cuarto, la abrí inmediatamente pues a ver qué era, y pues obviamente era nada, o sea, nadie ahí usaba tacones, mi hermana ya estaba casada, y yo era la única mujer ahí, mi abuelita pues era una señora de ya 80 años, casi 80 años, o sea, no podía usar tacones, y mi mamá no usa tacones, nunca ha usado tacones. Pues también hay hombres que usan tacones, digo, no, no podemos. Sí, pero pues esa vez, como que yo abrí pues la cortina así como que, luego, luego que escuché, y no había nada, o sea, no había como una explicación, y digo, yo siempre sé como que me tengo que explicar las cosas para creérmelas, ¿verdad? Entonces, otro día, este, no sé qué, como esa, igual esa espina de la muchachos, ella se me había olvidado, yo estaba sentada, me ponía como a, mi abuelita se ponía a rezar, y yo me ponía a escucharla a ella, no a rezar, porque no sabía tanto, pero fui a escucharla, lo que decía ella, entonces esa vez, yo miré, la miré clarito, era temprano, era de noche también, pero era temprano, más temprano, miré clarito, la silueta de una mujer, de blanco, o sea, no era, pero todo completamente de blanco, hasta la cabeza, no era un vestido, era como un uniforme de una enfermera, como un hábito, y escuché, ¿cómo andé? como un hábito que tenía, así se le dice, no, no, era como un uniforme de enfermera, no sé si, bueno, los de antes, no sé, me acuerdo que era, su falda de enfermera, la falda de enfermera, y su, como su saquito, su chaleco de enfermera, no tenía el gorro de enfermera, entonces, este, mi abuelita y yo, la miramos las dos, salimos luego, luego a ver quién era, y, pero, y se escuchaban los tacones, que, que pasaron, pues, casi corriendo, ahora sí, como quién dice, entonces, igual salimos las dos, este, del mismo cuarto, a ver quién era, porque, le digo, pasó corriendo la sombra blanca, y nos quedamos hasta eso, como horas, muy espantadas las dos, porque las dos las miramos, y las dos presidimos, o sea, como que su, qué pasó, pues, entonces, nos, esa fue, como la primera vez que las miramos, ella y yo, siempre la mirábamos, ella y yo, cuando estábamos, o en la cocina, o en el cuarto, otra ocasión, que también estábamos haciendo, me acuerdo, que estábamos haciendo papas, con chorizo, ok, ella estaba haciendo las papas, claramente, vi, cuando la, o sea, la misma silueta, de algo de blanco, se asomó entre los tanques de gas, porque los tanques de gas, los teníamos, a un ladito de la cocina, entonces, clarito, las dos vimos, que alguien se asomó, de blanco, o igualmente, de reojo, verdad, yo más de reojo, que ella, si lo alcanzó a mirar, ella se salió, así como que, luego, luego, para ver quién era, y no había nadie, o sea, completamente nadie, y siempre estuvo como, presente esa sombra blanca, atrás de nosotras dos, no sé por qué, o sea, no, no, no tuvimos como familiares, bueno, de mi parte, así como que, que fueran enfermeras, o fueran que tuvieran, digo, tacones, o algo, no, como si no, ella, este, como para tomar, como, en cuenta de que, era terreno, nuevo, pues, o sea, hicieron esa casa, y ella se quedó con la casa, a lo mejor, este, pues, antes era como, pues, todo era barbecho, era todo, un rancho ahí, y, 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 Gracias.